Bueno, pues nada, mi segunda película, Blockbuster, se terminó de rodar hace unos pocos meses y ya por fin la hemos terminado, hemos terminado de montarla y nada, ya ahora se inicia la etapa de los festivales, ¿no? Hay que intentar enviar la película al mayor número posible de festivales, festivales que tengan un cierto prestigio para esta película, porque es una película un tanto minoritaria, en blanco y negro, una película que rinde homenaje a la profesión de actor, una película hecha con el corazón y, bueno, yo la verdad es que estoy encantado con el resultado, ¿no? Creo que es una película que gustará en general a los amantes del cine, ¿no? Es un reparto lleno de rostros veteranos, ¿no? Pues Manolo Zarzo con 81 años, Jesús Guzmán con 87, luego otros también muy veteranos como Fernando Esteso o Luis Varela o María José Alfonso o Mirta Miller, ¿no? Para mí ha sido un regalo tener un reparto así. Y yo como director, una de las cosas que más me gusta como director es el trabajo con los actores y entonces, claro, aquí he disfrutado muchísimo. Es una película de actores que interpretan actores, ¿no? Y respecto a lo que decías de la mezcla de actores veteranos con jóvenes, pues tengo que decir que para mí ha sido un gran descubrimiento Adam Hesiersky, que es el coprotagonista de la película, que, bueno, es muy popular gracias a series como Física o Química o Con el culo al aire, pero la verdad es que para la juventud que tiene Adam, aguantar el tipo a gente como Luis Varela o como Manolo Zarzo, pues la verdad es que lo ha hecho estupendo y es una de las sorpresas de la película. Y, bueno, y otra sorpresa es ver a Fernando Esteso en el primer papel dramático de toda su carrera, porque Esteso siempre ha hecho de cómico, nunca ha tenido una oportunidad para demostrar que también puede ser un actor dramático y la verdad es que en las secuencias que está en la película sorprende a todos. Y, por ejemplo, la principal anécdota es que acabamos de rodar la primera secuencia con él y el equipo técnico se puso a aplaudir de forma espontánea. Eso en un rodaje es bastante difícil de ver. Ocurre cuando algo realmente interesante o algo inesperado ha ocurrido. Y yo con Esteso me llevo una sorpresa increíble. Sabía que lo haría bien, pero no tan tan bien. Pues es la historia más personal que he escrito nunca. Y surgió de mi amistad con Sancho Gracia cuando él estaba enfermo y él me ayudaba con la enfermedad que sufrió mi padre. Y, bueno, quería contar la historia de un hombre que es vitalista y que quiere morir con las botas puestas. Un hombre que es actor y que se enfrenta a esa enfermedad y se enfrenta de la manera que él sabe que es actuando. Por eso acepta participar en un cortometraje de ciencia ficción de unos chavales que están empezando en esto. Con lo cual el chaval descubre un poco, queriendo descubrir lo que es el cine, acaba descubriendo lo que es la vida. Y esa ilusión del chaval interpretado por Adam impregna los últimos días de existencia del actor que es Manolo Zarzo. Sancho Gracia lamentablemente no pudo hacer la película por la razón que todos sabemos, pero fue el propio Sancho el que me recomendó que siguiera adelante con esta historia y que le pasara el guión a Manolo Zarzo, que supo desde el principio que ese primer personaje no estaba escrito para él. Luego reescribí el guión para adaptarlo bien a la figura de Manolo, que tiene su propia personalidad, y la verdad es que el resultado ha sido increíble y es una película muy, muy emotiva. Tiene algo de comedia, pero sobre todo es un drama y que te hace reflexionar un poco sobre la vida, sobre el sentido de la vida y sobre lo que verdaderamente importa en esta vida que nos ha tocado vivir. El estreno tiene que ser hacia otoño, octubre, noviembre, lo que está claro es que queremos estrenarla antes de que concluya el año. Todo va a depender de la carrera que tenga la película en los festivales. Sí, es una película efectivamente un poco para todos los públicos, pero es verdad que para gente de edad avanzada, esta película le va a dar ganas de volver a ir al cine a emocionarse. Sí, porque cuenta la historia de un chaval que quiere hacer películas y cómo cambia su vida porque esa es su gran ilusión, como muchísimos cortometrajistas que están empezando. La verdad es que al final con ilusión y con trabajo normalmente los sueños se cumplen.